Nos conversamos ahora con Carlos Fernández Fontenua, analista político de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya para ver qué efecto político va a tener esta ola, ya no solamente lo de Toledo, esta ola de denuncias e investigaciones. ¿Qué tal, doctor Fernández Fontenua? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Mira, yo quería antes de responder a tu primera pregunta, resaltar dos cosas que ha dicho el general Mora, me parece muy importantes. Primero, que en el país existe una sensación de impunidad. Él ha puesto un ejemplo del expresidente regional de Ancash que hace cuatro años que está preso y no pasa nada. Acaban de soltar un narcotraficante y todos los días estamos frente a casos como este. Entonces hay un problema de impunidad que ya la población está harta y con esto tienen que ver directamente no solamente la Policía Nacional, sino la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial. Entonces aquí tenemos, si hablas de refundación de la República, tenemos tres instituciones, por no decir cuatro, como el Consejo Nacional de la Magistratura, que habría que refundar. En segundo lugar, quisiera rescatar del general Mora una idea que he estado pensando lato estos días, que es el tema de crear un equipo, un sistema anticorrupción como el que tuvo Paniagua. Paniagua creó un sistema anticorrupción, un equipo anticorrupción exitoso, que logró meter presos y denunciar a ex-presidentes, ex-ministros, primeros ministros, generales, que están presos. Para empezar, las personas más poderosas del Perú, en su momento, Fujimori, Montesinos y el general Hermosa Ríos, están presos. Que metan presos un Poder Judicial, una Fiscalía de la Nación, a tres personajes como este. Y el sistema que hasta ahora ha diseñado, el PPK, no alcanza para ser calificado como tal. Parece que no alcanza. Ahora, anoche, Vargas Valdivia ha dicho que este equipo anticorrupción de Paniagua le entregó un plan anticorrupción ya elaborado al gobierno de Toledo. Ahora ya sabemos por qué Toledo no tuvo una decisión política de seguir, digamos, desarrollando este plan y seguir metiendo a la cárcel a la gente que había que meter. Entonces, si hay un equipo que está vivo, con toda la experiencia que ha acumulado en el primer gobierno de Paniagua, si hay un plan anticorrupción que se hizo en su momento exitoso, yo invoco a este gobierno, a los responsables de este gobierno, a que convoquen a esta gente que tiene experiencia, que ha tenido éxito en meter presa a la gente más alto nivel de este país, para que con esa experiencia adquirida puedan armar un equipo anticorrupción que pueda hacer justicia en estos momentos y tratar de pasar a otra etapa en la historia de nuestro país. Ahora, ¿el efecto va a ser devastador o el efecto va a ser renovador? Yo creo que ya hay varios partidos devastados. Ya podemos hablar de efectos devastadores. En estos últimos años han ido cayendo partidos, han ido desapareciendo partidos, por no hablar de Perú posible. Estamos hablando del PPC, estamos hablando del APRA. Si la renovación del APRA iba a ser Cornejo, imagínate en qué va a quedar esa renovación de ese partido. Y así podemos seguir hablando. Entonces, de Fuerza Popular, un secretario, exsecretario general, brazo derecho de Keiko Fujimori... ¿Pero Fuerza Popular va a salir revitalizado de esta coyuntura? Yo no estoy seguro. Yo no estoy seguro porque hay nexos, incluso en el caso de Aldebrecht, con altos dirigentes... Pero más allá de que no tenga ninguna implicancia penal para la gente del fujimorismo que está purgando pena por corrupción, lo cierto es que genera un Estado político en el cual ya no se le va a poder... El gran arma política contra el fujimorismo fue el tema de la corrupción. El que asustó a mucha gente en la elección con Ollantumala y en la elección con PPK fue el tema de la corrupción. La mafia que viene a querer recuperar... Hoy día ese argumento pierde fuerza, ¿no? Bueno, recién empieza... ¿Quién le dice a quién, digamos? Yo creo que recién empieza la fiesta, ¿no? Van a decirse muchas cosas. Yo creo que hay que reconocer en el caso de Toledo, por lo menos que tuvo muy buenos ministros. Lo mejor que tuvo Toledo probablemente fueron sus ministros. Y aparentemente, de acuerdo a las noticias que van apareciendo, Toledo habría creado una especie de red israelita con los cuales hacía estos negocios turbios. Eso es lo que aparentemente está surgiendo y no con los peruanos, digamos. O muy pocos peruanos vemos que aparecen inmiscuidos en estos negocios. Hay un afán de cierto sector de la opinión pública vinculada al fujimorismo de meter a PPK en la colada, ¿no? Sí, eso... Meter a PPK en la colada. Eso está en camino. Ahora, respondiendo a tu pregunta, yo creo que estamos en una etapa de recambio político, ¿no? Ya hace más de una semana vengo sosteniendo esto. Yo creo que estos partidos que ya se han ido extinguiendo, más los que van a entrar en crisis por desgaste político, el caso de Fuerza Popular, también en el Congreso van a tener un desgaste político. Ya tenemos tres, cuatro gente congresista de Fuerza Popular que han mentido en sus hojas de vida. En fin, están encontrando muchas cosas y van a aparecer muchas más. Yo creo que estamos, por estas y otras razones, en un momento de recambio político, donde tienen que surgir y ya han surgido nuevos partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, al partido de Guzmán, que tuvo una performance política en la campaña importante, que ya está inscribiéndose. Tenemos a Fuerza Social, que no tiene los rabos de paja tan grandes como los que tienen otros partidos. Pero tienen a Villarán ahí como rostro visible, ¿no? Villarán ya no está. Y más allá del tema eventual que se pueda descubrir respecto de las inversiones brasileras en la gestión edil de Susana Villarán, está el hecho de que ella traiciona su causa política yéndose con Daniel Urresti, ¿no? Sí, yo creo que hizo muy mal y, bueno, es un solo caso que ella tendrá que defenderse, ¿no? A mí me parece más fácil que el Fujimorismo se renueve con Kenji a que surjan otras alternativas. Fernando Tuestas nos decía aquí que Kenji podía ser el outsider, el antisistema, dentro del Fujimorismo. Yo no creo. Yo no creo, este... Puede ser candidato, sí, pero que vaya a ganar, yo no creo. Porque hay demasiada... Pero el gran arma de contención del Fujimorismo, que era el grito de corrupción y de mafia, ¿no pierde fuerza luego de este cataclismo que involucra a prácticamente todos los gobiernos de la transición post-Jujimori? Mira, antes de responder a tu pregunta, me faltaba un tercer partido que creo que hay que tener en cuenta también, que es parte de este recambio, que si bien no es un partido nuevo, puede renovarse, que es Acción Popular. Es decir, son los partidos que no están inmiscuidos en esta red corrupta, de estos partidos que están ligados a todos estos escándalos que están moviendo con las empresas brasileras. No está el Partido Morado, no está Frente Amplio, salvo Susana Villarán, que ya no es del Frente Amplio hace mucho tiempo, y no está Acción Popular. Entonces, por lo menos tenemos tres partidos que tienen que llenar ese vacío político y tienen que salir ya a la arena política. Acá queremos una renovación política y estos partidos nuevos tienen que salir a la arena. Pero el fujimorismo tampoco es involucrado con la corrupción brasileña, pues. Perdón. Porque no ha sido gobierno. Bueno, ya Klimper, por ejemplo, por mencionarte un ejemplo, van a aparecer más seguramente, pero Klimper, secretario general o ex secretario general de Fuerza Popular, que trató de ocultar, digamos, las mentiras de estos audios que aparecieron, ya está aprobado, digamos, ha aparecido medios que formó parte de un directorio de Grañi Montero, empresa que era aliada, socia en casi todos los contratos de Oldebrecht en el Perú. Y ha estado como cinco años en el directorio. O sea, Klimper, secretario general de Fuerza Popular, está metido en el caso Oldebrecht a través de Grañi Montero, y estamos hablando de un solo caso. Estamos rizando el rizo ya de una manera, pues, este... Bueno, no digo, si tú dices que gente de Fuerza Popular no esté en el baile, yo te digo que ya va uno en el baile y pueden aparecer más bailarines. Ahora, pero eso a qué nos conduce, a que el 2021... Nos conduce a que Fuerza Popular también está vinculada a redes de corrupción que pueden llegar hasta el caso Oldebrecht y que hay otros partidos que no están vinculados. Yo creo que el recambio político tiene que ser, obviamente, con los partidos que no están vinculados con la corrupción. La pregunta es, ¿cuáles son esos nuevos partidos que tienen nueva gente que pueden renovar? Yo podría decir, Julio Guzmán trabajó con Humala. Bueno, pero... Fue secretario general en la presidencia del Consejo de Ministros. Fue un cargo, digamos, tecnocrático. Y si se descubre la corrupción de Odebrecht vinculada al gobierno de Humala, ¡Ah, Guzmán también metido en la mafia! Yo no creo que todos los que participaron en el gobierno de Toledo... Pero ahí tendría mucho más vinculación que el caso de Klimper que menciona. No, porque no ocupó un cargo... Secretario general de la PCM. No, pero un cargo... ¿Viceministro de Producción? Me da la impresión que era un cargo administrativo, y eso ya se ha discutido, creo, ampliamente. Es un cargo administrativo que él ya ha dicho cuál era su función. No ha sido ministro, no ha tomado decisiones políticas. Ha sido viceministro. No tiene ninguna acusación de corrupción. Están limpios. Tú puedes decir que políticamente que tuvo más, que tuvo menos. Pero en corrupción... Yo creo que Julio Guzmán está limpio de la corrupción brasileña. Pero bajo el argumento que menciona, de que Pepe Klimper ha sido miembro del directorio de Graña y Montero, y Graña y Montero ha sido socia de Odebrecht. Entonces, con el mismo argumento, yo puedo decir que Julio Guzmán ha sido viceministro y ha sido secretario general de la PCM del gobierno de Humala. Y si el gobierno de Humala se ve involucrado en la corrupción brasileña, entonces es muerto también. No, es que estamos hablando de un tema político, que es un cargo político administrativo de Humán, y estamos hablando de corrupción. Yo estoy hablando de corrupción. Tú me estás poniendo un ejemplo político, y es correcto lo que tú dices. Pero a nivel de corrupción, Klimper ha estado en una empresa vinculada a la corrupción. Guzmán no ha estado vinculado a ningún negocio de corrupción. A eso me refiero yo. Entonces, todos estos partidos donde hay líderes, hay equipos de gente joven que no está vinculada a la corrupción, yo creo que tienen que ir asumiendo poco a poco ya un liderazgo mayor, porque estamos frente a un recambio político. Y hay partidos que han desaparecido, que se están extinguiendo, en buena hora muchos de ellos, pero dejan un espacio político que tiene que ser llenado por otros. Y yo creo que estos partidos que he mencionado, u otros que vayan saliendo en el camino, deben de cumplir esa función. Muy bien, muchísimas gracias a Carlos Fernández Fontenoy, analista político, catedrático de la Universidad António Ruiz de Montoya, que nos ha acompañado.